Yo me llamo cumbia, yo soy la reina, por donde voy, no hay una cadera que se se quede... Mi nombre es Paula Andrea Urrego Moreno. Tengo 15 años, estudio en la normal, estoy cursando el grado 11, me gusta mucho la danza, la música, me gusta mucho leer. Bueno, a mí siempre me ha gustado mucho todo lo que tiene que ver relacionado con la expresión corporal. Estuve mucho tiempo en teatro, en danzas, pues yo estoy en un coro desde más o menos el 2016, entonces siempre me ha gustado mucho y siempre he perseverado mucho en esto. También así relacionado con la música estuve por un tiempo en clases de guitarra. Hola, mi nombre es Valentina Mendoza Salazar, pues tengo 15 años, pertenezco a este grupo tan maravilloso llamado Contracorriente, estoy en la normal, estoy en décimo. No, pues yo desde muy chiquita siempre he sido muy artística, siempre me considero una persona demasiado artística y más que todo ahora me considero muy artística, amo el arte, es cierto que el arte es una manera de expresarse uno, pero todos nací desde muy chiquita, siempre había cantado, le cantaba a mi papá, le cantaba a mucha gente, entonces desde ahí me metí acá. Y pasa tiempos, pues estoy en la banda marcial y ya en ese grupo Contracorriente. Para mí en lo personal siempre he pensado que el arte me da, se vuelve una persona sensible y me saca de todo lo cotidiano y lo tradicional de la vida, entonces para mí en lo personal me vuelve, me siento a un futuro muy artístico y muy llevado, encaminado a vivir este arte que tengo. Mi vida, mi cuido, mi besa, mi beso, compartimos nuestro cariño y no me queda en un instante disponible para ocuparme de quien no respeto nunca mi amor. Mi nombre es Plas y Milena, tengo 16 años, estudié en la normal. Estoy cursando el grado 11. Bueno, a mí en lo personal me gusta mucho bailar, disfruto mucho de cantar, de pasar tiempo con amigas, pasar el tiempo libre, espacio libre. Yo empecé bailando desde los 5 años, porque a mí me parecía súper interesante, yo veía niñas bailando y me encantaba. Y ya cantando como tipo 7, 8 años y también me encantaba eso. La idea de Contracorriente es porque todas tres hacíamos parte del coro, entonces había más niñas pero nosotras decidimos independizarnos nosotras tres, entonces la idea fue como entre todas tres. El nombre Contracorriente nace porque nosotras vamos muy en la, no en la corriente de los jóvenes, sino que más bien nos andamos en contra de la corriente, porque qué se esperaría de un joven que cante reggaetón, que todo eso, pero nosotras no, nosotras nos adueñamos de lo antaño, lo tradicional, lo colombiano, y nos encanta mucho esta tradición. Odíame sin medida ni clemencia, odio, quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Si tú me odias quedaré yo convencido, de que me amaste mujer con incidencia, pero ten presente de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Nos llama mucho la atención y por eso nos decidimos llamar Contracorriente, y también tiene un significado espiritual. Pues el Papa Francisco, el día que se reunió con la pastoral juvenil en Panamá, él salió y les dijo a los jóvenes, les invitamos a todos los jóvenes a andar en contra de la corriente. Los ensayos normalmente los hacemos en una de nuestras casas, porque todavía no tenemos como un lugar establecido, por decirlo así, entonces los hacemos en una de nuestras casas mínimo dos días por semana, con instructores, pues con dos colaboradores que nos ayudan así como en aconsejarnos con los temas, la afinación, ejercicios. Bueno, ya lo del vestuario, pues ya eso sí corre mucho por nuestra cuenta, nosotros no tenemos, por decirlo así, apoyo, por otras partes, otras instituciones, entonces más de nuestra cuenta, más de lo que nosotras mismas sacamos. La primera vez que nos presentamos así en un evento, fue en el homenaje del maestro Humberto Elías. En un evento, ese fue la primera vez, y nos pareció muy interesante porque preparar esas canciones nos llamaba mucho la atención, las canciones tan tradicionales a la vez, pero tan inspiradas, tan profundas. La primera vez que nos hizo la responsabilidad, el respeto, la puntualidad, porque son valores que nos hacen más como personas y también nos integran más como grupo. Somos Grupo Contracorriente. De que me amaste mujer con incisencia, pero ten presente de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido. Pero ten presente de acuerdo a la experiencia, que tan solo se odia lo querido.